Por si no estabas atento hace un ratito, arrancamos a hacer el top 10 de los mejores estrenos nacionales de cine del año 2022. Hicimos del 10 al 6, ahora vamos del 5 al 1. Y arrancamos entonces con esta segunda parte que empieza con Camila Saldrá Esta Noche. Historia de crecimiento y del difícil paso de la adolescencia. Camila tiene 17 años y tuvo que mudarse con su familia dejando su escuela pública de la ciudad de La Plata para ir a un colegio privado en La Recoleta. Y debe rearmar su mundo, sus amigos, sus afectos y encontrar su propio lugar. Entretenida, sensible y con gran naturalidad de su protagonista, Nina Sienbroski, en esta película dirigida por Inés Barrio Nuevo. Y del 5 y de Camila nos vamos al 4 con Las Rojas, que tiene como protagonistas a una joven paleontóloga interpretada por Natalia Oreiro, que es enviada para auditar el trabajo de otra colega que lleva 10 años trabajando en el área. Esto es en Los Andes Mendocinos, que está interpretada, esta paleontóloga, por Mercedes Morán. Y ella no está rindiendo cuentas de su trabajo. Buen contrapunto entre las dos protagonistas, a los que le suma Diego Velázquez, siempre impecable en su actuación, entretenida, con bellísimos paisajes naturales. Y además se permite cierto toque fantástico. En el puesto número 3, un crimen argentino, basado en una novela de 7 cases, sobre un hecho policial ocurrido en Rosario de 1980. Un empresario desaparece. Dos secretarios de un juzgado se ponen a investigar. Pero, dijimos diciembre de 1980, con la dictadura hay un oscuro oficial de un grupo de tareas que les está pisando los talones. Y además, un sospechoso que parece jugar con ellos. Con buenas actuaciones, una buena historia, Nico Franchella, Matías Mayer, Darío Grandinetti, Alberto Ajaca y Luis Luque. Nos fuimos para la número 2, el suplente, con Juan Minujín como un profesor de literatura que tomó una suplencia en una escuela secundaria del conurbano bonaerense. Y al llegar, ve que la realidad social y educativa es súper compleja. Chicos, con poca o ninguna motivación para estudiar, y además con la cercanía del narcotráfico que se ofrece como una opción para ser alguien en la vida. Gran historia, muy buenas actuaciones, gran dirección de Diego Lerman. Se suman Rita Cortese y Alfredo Castro a Juan Minujín. Y para el final, y sí, era voto cantado, ¿no? ¿Cuál va a ser si no la una de este año? Argentina 1985, premio del público en San Sebastián. Nominada a los Globos de Oro, preseleccionada para los Oscars, que tiene a Ricardo Darín como Julio Estrasera, a Peter Lanzani como el fiscal Luis Moreno Campos que lo acompañó, y a ambos tratando de armar un equipo de fiscales en un momento dificilísimo del postdictadura para convertirse en el único juicio llevado por civiles para militares, en este caso, que estuvieron a cargo de la dictadura cívico-militar en Argentina. Una película que hacía falta, no solamente por la calidad técnica que tiene, sino además que hacía falta para recordarnos una página tan importante de la historia argentina y que todos aquellos que tienen menos de 35 años no han conocido.